San Chile. Mis amigos, soy bienvenida. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilen, o te dejan picado. Ahora sí, entremos en materia de la mañanera, lo que habla el presidente sobre, no solo deje usted la refinería, no, 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 sobre lo que dicen Moody's al respecto de la construcción de la refinería. Este debate eterno que hemos tenido desde que se habla de esta administración, una administración que ha dicho en más de una ocasión que pues lo que a ellos les interesa, lo que le interesa a esta administración es la soberanía energética. Es un debate interesante y creo que también hablemos, y hay que mencionarlo con esta claridad, de cuánto tiempo nos va a llevar llegar a esa transición tan deseada, desde hace años se habla, transición tan deseada, transición energética tan deseada, en la que estamos buscando, pues algo bien claro, energías limpias. Le doy un dato que lo he dicho muchas veces, con toda la pandemia, que es donde más pudieron hablarse de energías limpias en Europa, que es el punto de referencia, Europa que es el punto de referencia en la transición energética, la Unión Europea en conjunto, como bloque, alcanzó el 20% de producción, de energía, de producción de electricidad, hablemos bien, a punta de energías limpias. El 20% y en Bruselas esperan o están empujando a que rumbo al 2030, o sea, en 8 años, casi 8 años, lleguemos, al menos en la Unión Europea, al 30 o 40%, no 50, no, 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 40% máximo en 2030. Y, de forma muy irónica, los que van a estas cumbres por el cambio climático, yo no los veo llegar en aviones eléctricos, no existen, están construyéndose, no los veo llegar en coches eléctricos, no los voy a llegar ni en bici, los voy a llegar en coches con un muy alto consumo de combustible, blindadísimos, y en aviones privados. Así que, de forma muy irónica, el presidente, pues, hace esta mención que seguramente no le va a gustar a ni muchos conservadores. Así que, si usted no vio a la mañanera, escucha esta parte porque le va a ayudar a generarse un criterio sobre estos temas energéticos y sobre todo lo que realmente piensa el presidente en materia del cambio climático. Lo han hecho ver como el villano, lo han querido hacer pasar como es que es el villano del cambio climático, el presidente está en contra, quiere llenarnos de carbón a todos. No es cierto. Creo que estaba con una visión muy realista del lugar que ocupa México en la problemática mundial sobre el medio ambiente y el lugar en el que está el mundo rumbo al cambio climático y rumbo a la transición energética. Y el tema lo ejemplifica muy bien la reforma eléctrica, donde le buscan dar prioridad a las hidroeléctricas. Entonces, creo que tendríamos que, si usted no está a favor de esto o no está a favor de esta administración, es muy válido, pero al menos que esté a favor o está en contra con los elementos correctos, no con los videos editados que le quieren hacer ver en las redes sociales, no con las cifras interpretadas a su manera y no con las mismas mediciones neoliberales que lo que están generalizando es todos son para el problema y todos son parte de la solución de forma igual. No es así. Cada quien tiene una responsabilidad, la tiene que asumir. Así que escuche usted esto y dígame qué opina. ¿Y cómo se va a sustituir esos combustibles con otras energías, con otros combustibles que se han venido desarrollando? Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Yo deseo con el alma de que ya no se utilice combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Entonces, tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, sólo lo que necesitamos para nuestro consumo interno, no producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo. No, eso no es recomendable. Además, sería muy irresponsable, no sólo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones y no nos corresponde a nosotros disponer de esa herencia. Tienes que cuidarla. Pero hay también otra realidad. No se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías. Es más la propaganda que la realidad, que los hechos. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo y hay inclusive hasta un doble discurso, muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático. pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo, al mismo tiempo por los intereses económicos que existen, que existen en el mundo. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi al mismo tiempo países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos a veces sin consenso de países productores grandes potencias deciden producir más. y bueno, ¿qué está pasando? Que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo. La automatización, lo mismo, los carros que no requieren conductor, todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades de Estados Unidos, donde ya los hay, y va a llevar tiempo. Es lo mismo de la robótica. ¿Desde cuándo nos han venido diciendo que ya nos iba a contratar mano de obra porque se iba a desplazar la fuerza de trabajo por la automatización y por la robótica? Pues resulta que no. Resulta que hace falta la fuerza de trabajo y no se puede crecer en estos tiempos. puede ser que dentro de 10, 20, 30 años pueda crecerse sin fuerza de trabajo. Ahora no, se requiere la fuerza de trabajo y hay, en el caso de Estados Unidos y Canadá, hay déficit, faltan trabajadores. Entonces, vamos a ir acompañando todo el proceso de creación de las nuevas tecnologías, cuidando el medio ambiente, pero también con realismo, entendiendo de que va a llevar todavía algún tiempo. sin dejar de actuar de manera responsable y no apostar sólo a los combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo. Entonces, las proyecciones que hacen las corredurías o estas instituciones financieras pues parten todavía, parten mucho de eso, de esas proyecciones. Pero imagínense en medio de toda esta euforia por la innovación tecnológica no hay refrigeradores, no hay estufa, no hay chips, que son cuestiones elementales. Ahí a lo que está refiriendo el presidente y creo que es muy importante que hagamos mención de esto, es sobre la crisis que estamos viviendo porque muchos no la compran de justamente lo que trajo la pandemia. Por la pandemia hay una crisis, por ejemplo, el tema de los chips. Señor productor, ¿cómo batallaste para ir a encontrar cámaras y productos tecnológicos? O sea, batallas porque no encuentras o son productos únicos o son los que les quedaron en bodega? O sea, la gente por ejemplo que se dedica a medios de comunicación, a producción audiovisual, al tema de la industria de comunicaciones, la que sea, está en crisis de alguna manera porque hay productos que no han encontrado, hay escasez de este tipo de productos tecnológicos porque vino la pandemia y hay escasez en la producción, en la mano de obra. Se requiere trabajo, hay trabajo, pero hay escasez en la mano de obra. Y eso no solamente está pasando en México, la mención no es ni siquiera para México, es una mención que hay y lo mencionaba el presidente desde la vez pasada, por ejemplo, queremos comprar refrigeradores, recordemos que faltan algunos refrigeradores y estufas para entregar estos enseres domésticos a las personas que fueron damnificadas por el tema de las inundaciones, ¿se acordarán? Bueno, pues justamente aunque faltan pocos, no hablan de más de 50 productos, no hay 50 productos de estos, hay fila de hasta tres meses para encontrarlos componentes que se hacen falta para encontrarlos, hay hasta fila de tres meses, volvemos al tema de hace falta la fuerza de trabajo, ¿y en qué sentido dijo esto? Bueno, cuando llega la revolución industrial, es cuando empiezan a implementar las máquinas, viene la implementación de las máquinas que desplazaban a la gente, ¿qué es lo que se menciona en aquellas épocas de las muchas cosas? Es, y eso es cierto, se va a tener una mayor capacidad de producción, vas a poder producir más cosas en menos tiempo, y eso es cierto, pero además de eso, creo que aquí tenemos que hacer una mención muy importante, ¿qué pasa con la mano de obra? ¿qué pasa con el empleado? ¿qué vas a hacer con él? Bueno, pues en el tema del empleado, se supone que se iba a profesionalizar al empleado, se supone que se iba a especializar para que el empleado, en vez de que fuera el que hiciera las cosas, el que hiciera la producción, fuera el que arreglara, el que le diera mantenimiento de las máquinas o el operador de la máquina, cuando ésta se requiriera, las empresas, no todas, quisieron especializar a sus empleados porque sabían que resultaba caro, porque a muchas personas, muchos obreros no tenían carrera, no tenían estudios, y entonces ahora diles que tienen que leer un manual y que lo tienen que operar, bueno, conforme fue avanzando el tiempo, muchas de estas cosas fueron ocurriendo y se empezó a desplazar a la mano de obra, se buscó profesional, se insistió en que se profesionalizara la mano de obra, pero esa profesionalización llegó en muy pocos casos y hoy por hoy se urge, se necesita una mano de obra que sí sea especializada, yo les pregunto, ¿cuántas empresas tienen las ganas de profesionalizar a sus empleados? Vaya, hablemos en plata, ¿cuántas de ustedes los capacitan? ¿Cuántas capacitaciones les dan sus empresas? Lo que sea, ¿cuántas capacitaciones les dan? A unos les darán más que a otros, pero teóricamente eso tendría que ser algo generalizado y no está pasando, entonces, hablando de este, agotando este punto, creo que sí tenemos, y yo soy muy partidaria, claro que me encantaría ver un mundo más verde, yo lo dije, con la pandemia, mientras todo veíamos lo negativo, yo recuerdo que fuimos a Acapulco a hacer una, de cómo había afectado la pandemia, el turismo de Acapulco, porque les tocó justamente en una temporada muy alta, y hablamos del turismo nacional, el turismo nacional llega mucho a Acapulco, entonces, fuimos a ver vacío, por supuesto que personas afectadas por la pandemia, sobre todo los comerciantes, pero no saben las playas tan bonitas que se veían, limpias, sin basura, veían a los animales cómo se acercaban, y vimos muchas noticias de cómo los animales se empezaron a acercar, de cómo volvías a verlos, anhelo, anhelo un momento en el que volvamos a tener estos escenarios, sin pandemia, lo anhelo como usted no tiene una idea, pero eso requiere de nosotros, eso requiere que nosotros, los seres humanos, pongamos de nuestra parte, requiere que usted y yo hagamos nuestra chamba, requiere que tengamos una conciencia, no solamente de lo que puedan hacer los gobiernos en contra del cambio climático y de la contaminación, requiere de que usted tenga una cultura enfocada a eso, de que cuidemos nuestra tierra, esto creo que es increíble, que hoy hablemos, cuando ha sido una tradición sobre todo en las culturas ancestrales, cuidar al medio ambiente, vivimos aquí, vivimos en la tierra, tenemos que cuidarla, convivir, cuidar a los animales, por eso hay que hacer mucho esta conciencia que es la visión humanista, es una visión humanista de donde tenemos que ir y lamentablemente muchas personas aún se resisten, pero justamente son las que dicen, ay, yo soy el gran filántropo enfocado en reducir la palla y no saben cuánto dinero le invierto a reducir la contaminación ambiental y en estos grandes foros, ajá, ¿de qué sirve si sigues tirando la misma basura? Hasta mental, ¿de qué sirve? No sirve de absolutamente nada, así que hagamos esa conciencia, trabajemos desde nuestras casas, trabajemos desde adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!